Hola amigos, en este momento nos encontramos en este hermoso lugar nuevamente y hoy junto a Don Víctor también, Don Víctor Grander y su hijo vamos en busca del nacimiento de agua para lavar y preparar lo que es la verdura para preparar una deliciosa sopita de pollo, ¿verdad? Así que no hay nada más bonito que ir al nacimiento y preparar Seguimos con la caminata Ajá, pues sí Vámonos Mire, la cruz se pegó Oye, la mochila es de la ¿Quieres ir para hacer la sopa? ¿Quieres ir para hacer la sopa? ¿A dónde? ¿Allá vamos a ir a sopa? No, aquí Sí ¿Sí? ¿Yo por qué aquí ando las cámaras y si se me descarga una utilizo la otra? Aquí va llegando todas las cámaras de oro Jajaja Ojalá que... Ojalá que... bueno amigos como ustedes saben no traíamos en nuestros planes quedarnos verdad bastante tiempo aquí pero como estamos bastante lejos de nuestros hogares no nos quedó de otra que conseguir algo para preparar comida nunca he pasado una tormenta en un lugar así como este a ver como debe de ser esperamos yo creo que esos tablones que están ahí ponen aquí para cruzar estos estos los demás hay algo solo en ver me traje aquí no bonito porque aquí aunque sea de mediodía no pega sol fuerte pero ahí no vayan a dejar basura bueno pero ahí venía un cuchillo si ahora pongo Liliana con el pollo por ahí ponélalo usted ya había andado por aquí Mauricio si ya había venido a caminar bonito el lugar si si es helada si esta agua nunca más la había probado una helada una helada una helada una helada una helada una helada un agua esta agua no contiene ningún cloro nada nada agua potable cloro tomamos ah si si le meten cloro puro cloro si y es lo que dañan los señores aquí aquí está aquí está feliz de la vida si porque ahí no hay un cerdo 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 aquí aquí deben de asustar en la noche ¿verdad? ah si porque donde hay nacimientos de agua se acuerde bastante el humo de que asustan ¿no vienen aquello? no bien por ahí si es que vienen y ahora su casa es por allá anda si está bien bonito este rubán si está bien bonito este rubán si está bien bonito este rubán es que aquí creo que hay el puño ah yo digo que es que hay lava de ella fíjate si no trajimos jabón si no 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 trajimos jabón no ah pues no en aquella piedra mejor porque aquí lava ropa ella si se va a hacer bueno que me jale el agua cuando vemos hasta allá ajá trae agua para ahí adoro para allá ajá para lavar ahí el pollo bueno aquí no es que esté lloviendo sino que eh agua nace agua nace va y esta misma agua corre por acá eh si si fijate está bien rica el agua pero está bien que que esté todo natural aquí verdad porque aquí no hay cemento ni nada de eso no aquí está natural todo natural si peña rocas ajá ajá y lo que pueden decir que en otras partes andan ajá la renta ahí buena buena ese niño deja la comida va lleva la comida que va a dejar el duendo en serio tiene valor de pasar el sol lo va a ir ajá ajá ya jaja ah no vino tu abuelo no se quedó allá si a 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 no hay preocupación aquí de que tiene que pagar agua ni nada de eso no y desde aquí fue que conoció usted hoy a su esposa aquí vivía usted en ese en ese tiempo aquí viví y transitaba por estas por estos caminos hasta allá donde vive ahora no le daba miedo no le daba miedo no hombre nunca lo asustaron no tiene valor verdad porque es bastante solo y usted solo y la muchacha que le decía no le decía te van a asustar o algo no no nada es alegrado donde me muraba aquí va cosas serias y usted también donde la miraba no se acordaba del camino que voy para él no mire que como es las cosas va ya después se fue de aquí a vivir allá que bueno que bueno lo vas a hacer en piezas pequeñas de una vez o como bien pero voy a sacar dos piezas por cada día mhm mhm mhm